2, 1 Hablarán de un rancho azul Más veloz, veloz, veloz Estás haciendo que la zona de Google se derrumbe Demasiado lento Para no terminar con cada paso Empecé a acelerar y yo no puedo parar No, 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 no Acapado en un buque corriendo del mismo lugar Te metes preparando el monte de balza de panas Ya estoy Tónde Para encontrar la salida De los momentos y me pegan Me lo quito Quito De mi pésico Me duele mi pena Ya no responde nunca más Acagaré el miedo a reinar este error Acero y no llorar